Estamos en el planeta, estamos en Yucatán y los seres humanos necesitamos apoyo cuando una persona, sobre todo un ángel, está caído. Y el día de hoy te quiero compartir una historia que deseo llegue a tu corazón, no a tu mente, sino a tu corazón, para que abra esas puertas y puedas apoyarnos. A nombre del Grupo Eclipse tengo el honor de estar contigo, también con usted caballero, y sobre todo con este angelito, esta angelita, esta princesa. Desgraciadamente la salud de esta princesa no está bien, ¿es correcto? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Elda Oxte Sosa. Correcto. Caballero, ¿cómo se llama su esposo? Wilberto Vicao Flores. ¿Y la princesa? Mi esposo es Wilberto Vicao Flores, como dijo, ella es Elda Joana. La princesa Elda. Vicao Oxte, sí. Pregunta, usted vino aquí al Grupo Eclipse solicitando ayuda, solicitando una esperanza para su princesa. ¿Qué es lo que le quiere decir a la persona que está atrás de esa cámara? Solo vengo a pedirles apoyo, para que me apoyen, para sacar adelante a mi niña, que se le ha diagnosticado un problema en el corazón, lo que es hipertensión pulmonar severa, y está en gravedad, y no nos urge que se le haga un cateterismo, y pues nosotros quisiéramos lograr llegar a la meta de 110 mil pesos. Entonces, yo le pido, por favor, que tome el caso de mi niña, y que usted me apoye con lo que pueda, y con lo que usted desee, de verdad, se lo agradeceríamos, el ver a mi niña sana y feliz, corriendo, como aquella niña que era hace unos años atrás. También ha mencionado que se le han hecho estudios, ha tocado puertas. ¿El caso es su favor? Pues, nosotros hemos estado yendo a doctores que nos hayan diagnosticado esto, he buscado todo tipo de ayuda, he ido, por ejemplo, ahorita estamos en el Face pidiendo apoyo, tenemos una cuenta allí, y estamos, igual fuimos al CRIP, y estamos tratando de tocar todas las puertas de donde sea necesario, para que puedan llevar este caso, y sentir este caso, y poder apoyarnos hasta donde ustedes puedan, a su alcance, y sientan esta necesidad. Pregunta, ¿en dónde pueden hacer los donativos? ¿Tienes algún número de cuenta? El flyer, tú me diste un flyer, ¿quieres que lo compartamos? ¿Tienes algún número de teléfono para que se comuniquen contigo? Sí, en el flyer está, sí lo pueden compartir, ahí está el número de cuenta de una persona, ese es mi hermanito, y a través de él estamos tratando de reunir esta cantidad para mi niña, y me pueden contactar a mi número de teléfono, 98-81-03-6202. ¿Me puede repetir ese número, por favor? 98-81-03-6202. Aquí te quiero hacer una pregunta, Hilda, ¿va? ¿Qué darías a cambio de que tu hija pueda volver a estar sana? No sé, sería la madre más feliz. Y yo he escuchado lo que los doctores dicen, que esto urge, esto de la situación de mi niña, es a la voz de ella. Y sé que, como ellos dicen, son tres cosas que pueden pasar. Pudiera ser que con esto, con el cateterismo, se pueda corregir la situación. También pudiera ser que quizás descubran que se necesita una cirugía. ¿De emergencia? De emergencia. O también que ya no haya nada que hacer. ¿Ese sería el peor caso? Son tres casos. Sin embargo, como médicos me han dicho, tienen que arriesgar. Y también nosotros como padres. Pero yo he creído en un Dios de que tengo fe. Si Dios hizo, ha hecho milagros en ella. Porque tiene problemas de hipotiroidismo, de plaquetas bajas, tiene problemas de lo que es su intestino perezoso, intestino lento, me dice. Tiene alergia alimentaria, tiene intolerancia alimentaria. Y ella llegó al año con tres kilos, 500 gramos. Cuando cumplió dos años, tenía cuatro kilos, 700 gramos. Cuando cumplió a los tres años, llegó con cinco, 700 gramos. Y los doctores dijeron que ya no hay nada que hacer. Y mi niña ya no iba a tener más esperanza de vida. Sin embargo, igual toqué puertas, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Fui con médicos particulares. Agradezco a Dios por las personas que me abren puertas, como el doctor Gerardo Segols, que es la pediatra en la clínica Mérida de mi niña. Me ha echado mucho en la mano. Y él ama mucho a mi niña. Dice que le ha ganado el corazón. Y no sé cómo milagrosamente hemos pedido mucho a Dios. Yo le he rogado mucho a Dios por ella. Después de los tres años que le hicimos una acción de gracia. Empiezo a ver que ella sube de peso. Hoy tiene 11 kilos, 200 gramos. También nos dijeron que no iba a caminar quizás hasta los 12, 10, 14 años. Porque ella no tenía tono muscular y sus músculos estaban deformados. Urgentemente buscamos al CRIP para rehabilitación. Y también fue de milagro que me dicen... Hay gente que está en espera. Yo en el mes de diciembre, al principio pido si pueden aceptar a mi niña. A fines de diciembre me dicen, ya está inscrita mi niña. Y de un año para acá, ella tiene cuatro añitos. Mi niña en el mes de noviembre logró caminar. Entonces, como madre, yo sé que si Dios ha hecho eso, si usted me apoya donando y reuniendo estos 110 mil pesos, yo sé que se puede lograr con mi niña. Tengo esa esperanza. Y como madre voy a hacer todo lo posible para que ella pueda tener lo que necesite. Yo le voy a decir algo de corazón. Cuando todavía hay fe y esperanza, todo se puede. Y aquí en el noticiero decimos una frase, disfruta de este viaje que se llama vida. Y tú que estás del otro lado, que estás sano, que estás sana, te invito a que te pongas al lado de estas personas. Porque la empatía no es ponerse en los zapatos de las personas. Porque eso jamás va a pasar. No puedes ponerte en el lugar de esta señora, en el lugar de este caballero, porque no sabes todo lo que han vivido. Todos los infiernos que han vivido y que van a seguir viviendo. Y tú que estás del otro lado de la cámara, gastando dinero en cosas que no trae nada productivo, te invito de corazón que ayudes a las personas. Porque ayudar también causa placer. Yo te voy a decir algo de corazón. Yo voy a ayudar con algo. De verdad. Muchísimas gracias. Te lo digo de corazón y ojalá que tú también te animes a ayudar. Porque al final no valoramos la salud hasta que la perdemos. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que eso lo tomen conciencia. No es por mí, es por mi niña. Es un angelito. Desde cuando me diagnosticaron que tiene síndrome de Down, no sabía qué era eso. Ni sabía qué era lo que yo iba a vivir. Pero sin embargo, no reñego de ello. He aprendido a amarla, a aceptarla. Y son los niños más lindos que puede existir en la tierra. Te enseñan mucho. Y yo sé y creo en lo que dice la Biblia. Que por cuanto lo haces a uno de estos niños pequeños, a mí me lo haces. Entonces, dijo Jesús, y yo creo que así es, ellos son angelitos. Entonces, si usted lo hace por esta niña, yo sé que va a venir igual recompensa de Dios para cada vida, para cada uno de ustedes. Y de verdad, les agradezco de corazón. Sé que hay gente que lo va a hacer. Y los que lo han estado haciendo, gracias. Alguien que me ayudó, un amigo, en una radio, Ventana Virtual, Cristiana Radio. Él puso, tomó el flyer y puso, esto es real, no es fraude. Y sí, sí he escuchado, ¿no? De que él me comentó que hay gente que dice todo es fraude. No, es verdad, es real. Ahí está la prueba de sus estudios, de mi nena. Y apóyennos, por favor, donado. Te invito a que abra tu corazón y que ayudes, porque te lo repito, ayudar también causa placer. Esto ha sido una nota especial, una entrevista especial. Y a nombre de todo el Grupo Eclipse, te digo, ponte al lado de las personas más vulnerables y ayuda. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!